El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Helio Hernández Gutiérrez, adelantó que ya se tiene un 65% de avance en el edificio alterno de la Secretaría de Financias y Planeación y será entregado en el mes de noviembre. El plan tiene 65% más o menos, sí, 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 lo tenemos que prácticamente terminarlo antes de que nos vayamos en noviembre. Es de hacer mención que la construcción del edificio que albergará a casi 600 trabajadores del área de ingresos ayudará a dar una mejor atención y tener mayor espacio entre ambos edificios. La inversión es de 100 millones de pesos. Asimismo, dijo que las obras que aún se realizan en la avenida Lázaro Cárdenas terminarán en el mes de agosto. El 5% ya nos falta muy poquito, la verdad. Prácticamente los trabajos frente a Garnica, que estamos ahí ampliando, apenas acabamos de hacer la instalación de unos tubos. Hay que bajar todo lo eléctrico y ampliar el carril de Lázaro, saliendo de Murillo Vidal, que sí que nos falta, para hacer tres carriles en toda esa zona. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.